Les saludo desde mi hogar en Chile, agradeciendo por esta obra María Luisa Bombal, Una Huella, reconocida con el Premio Escrituras de la Memoria de mi país, publicación de Editorial Cuarto Propio y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. En México, escribí en revista Vogue, en la literatura de Chile por la perfección de su oficio, a Gabriela Mistral solo se la compara con María Luisa Bombal. Conversando con ella en Santiago, me dijo de la nube el haber aprendido que la solución a los problemas del mundo es el oficio bien cumplido, que acaba en necesidades y privilegios, que hay la alegría de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir con el trabajo bien hecho. Para cierta entrevista publicada en revista Vogue, me dijo García Márquez, María Luisa Bombal es la adelantada de lo que se ha dado en llamar realismo mágico, en el cual se incluye parte de mi obra y me halaga, porque admiro lo que ella escribió. Es fácil concluir que las mujeres que cruzan las páginas de La Mortajada y La Última Niebla, sus obras capitales, son mujeres únicas. Tiene algunos pequeños relatos que son de los más delicados de la lengua española. Difícilmente un hombre puede escribir así. Juan Rulfo y María Luisa Bombal son pioneros en esta corriente de realismo mágico que he explorado en mi trabajo. Y me enorgullece haber aportado algo en este ánimo realmente fantástico que ellos inventaron con su obra, en ambos reducida sin dejar de ser colosal. María Luisa Bombal pasó en mi vida como una abeja de fuego, tal cual a ella le decía Pablo Neruda, nos dijo Gabriel García Márquez. Este es un trazo del camino que abrió María Luisa Bombal en las letras. He conocido a la maestra María Luisa Bombal, por eso me atrevo a proyectar este escrito de mi memoria, a partir de una experiencia personal, sin mayor pretensión que rescatar una pincelada amistosa de mi propia vida, refiriéndome al paso delicado de una mujer, trazando decidida con su huella el sendero del realismo mágico, que es el camino emprendido por escritores latinoamericanos, marcando una ruta literaria inédita que brotó en el siglo XX. No nació una corriente más original. Surge como válvula de escape de la imaginería latinoamericana, inspirada en nuestros áridos desiertos del norte y las ocultas cervas más profundas del sur. Extremadamente rigurosa en el uso de nuestra lengua, su sabiduría formal arranca del tiempo en que los escritores narraban con números. El personaje es esa voz real que hay dentro de nosotros, de la que nos insinúa una posible forma en todas las cosas que sabemos, envueltas sin embargo en una atmósfera fantástica de pura soledad en ciudades fantasmas, de hombres aparecidos, de puro calor o niebla, islas nuevas y mujeres aladas. Así, esta huella es solo una pincelada acerca de María Luisa Bambal, no más que un retrato muy personal, porque al haberle atratado un tiempo no corto, aspiro a rescatar un momento cálido y amistoso, como fue su presencia en mi vida. Convocando aquí conversaciones que tuve con amigos suyos, de quienes soy a hablar de ella, y como escuché del labio de la maestra María Luisa, aquí conjurada sin otra intención, más que convocar un trazo de su delicada huella. En México he escrito en revista Vogue que Juan Rulfo recordó, una noche, pienso que fue la última que llegué invitado a Chile, estuvimos juntos con María Luisa Bambal, y descubrí que el tiempo no transcurre entre las almas afines. Ella es naturalmente alegre. La recuerdo esa noche en Santiago, riendo y comentando graciosamente las cosas de la vida. Yo no suelo andar riendo por el mundo, pero relaciono a María Luisa con un aspecto alegre de mi vida. En el mundo hay pocos de que alegrarse. Por esto es profunda mi estimación por María Luisa, porque además de iluminarme con su prosa colosal, enmarca uno de los momentos felices de mi vida. Cuando nos vimos, ella me traía un ramo de flores chilenas y su risa cristalina. Habían transcurrido muchos años sin vernos. Fue curioso, pero parecía que el tiempo no había pasado. La alegría te regala tiempo detenido eterno en el espacio. Esa noche conversamos y nos reímos. Cuando nos despedimos, yo le dije hasta siempre a María Luisa con un beso, recordó el maestro Juan Rulfo. Ahora, en esta huella, evoco de cierta conversación con María Luisa Bombar que tuve en Santiago. Estaba releyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es una primera edición con algunas ratas corregidas con lápiz por el propio Juanito, dijo ella, cuando me regaló el libro. La visión del mundo que rescata es violenta y lírica. Así veo también al mundo. Para él, la vida no es muy seria en sus cosas. Así creo también. La última vez que lo vi fue en Chile y nos juntamos. Esa noche decidimos que nuestros espíritus estaban inflamados por el mismo alito. Conversamos muchas horas. Comimos empanadas y tomamos vino y nos reímos. Y felices esta noche decidimos que había llegado a nosotros ese momento de reconciliación con nosotros mismos porque habíamos comenzado a movernos por la vida sin esperanza ni miedo, capaces de disfrutar por fin de todos los pequeños goces que son los más perdurables. Trazo aquí de cierta conversación que tuve con el viejo león del cine John Huston Quien dijo, ¿sabes que con la escritora María Luisa Bombar fuimos amigos y trabajamos juntos? Cuando ella se integró a Hollywood, la asociamos de inmediato con la escritora más famosa que existía, Gabriela Mistral Que nos enseñó a los hacedores de la industria que el cine era herramienta de educación y arte en pañales Fue la primera voz que se levantó en el mundo enseñando al cine como desafío de cumplir bien Como todos los oficios, al servicio común, bien intencionado Dijo Huston Por María Luisa me siento cercano a la literatura latinoamericana Me conmovió su obra Y cuando los estudios compraron los derechos de llevar la última niebla al cine Ella misma escribió el script House of Meets Pensé en filmarla de inmediato, pero no llegamos a hacerlo, dijo Huston Era un momento de nada fácil en Hollywood Se olía a la casa de brujas que brotaba Las mujeres que circulan por las páginas de María Luisa son seres desterrados de sí mismos Destruidos o francamente muertos Pero que, sin embargo, siguen en pie Sostenidos por algo que a veces solo existe en su imaginación Los personajes de House of Meets aparecen y desaparecen La protagonista es una muerta en vida, bellísima, como la retrata María Luisa Pero muerta En la espera de algo que la viviera Y no le bastaba más Solo apoyada en lo que cree Y que no importa si es real o una locura Lo que no significa que sean seres ideales esoterios Porque son seres muy terrenales los de María Luisa Bombal Pienso que a partir de ella, dijo John Huston, es que las letras abordaron a creceres como nunca antes Ella retrata en las tierras australes heroínas únicas Mujeres que no pertenecen a nadie Por la fuerza interior que llevan a cuesta Que al no tener a alguien a quien amar Pueden ser de todos María Luisa Bombal era como sus personajes, muy cercanas Siempre estaba ahí en su oficina De puertas abiertas Que uno cruzaba y se enfrentaba a un ser mágico Ciertamente cálida Y hablando con cada uno de sus actos más que de sus palabras A mí lo que me atrae son las personalidades que le dicen algo Justamente con sus actos Que están en el juego de la vida sometidos a todas sus reglas Que las desafían o acatan Pero entre tanto están vivos Nos dijo Huston Yo creo que Marilyn Monroe también pertenece A esta galería de seres fantásticos Que se aparecen de vez en cuando Dijo Huston Ese aspecto de su personalidad La hacía parecer una heroína del realismo mágico La veíamos junto a nosotros Pero estaba como en otro mundo En otro tiempo Estaba como aterrizada de un mundo extraño Pero real Su ritmo de actuación era perfecto Cuando lo traía a nivel consciente Cuando lo proyectaba Quizás si en eso Consiste nada más la actuación Hay una escena en el script de María Luisa En que la heroína se aparece desnuda en un estanque Lo que provocó polémica Pero era tan fantástico el entorno en que lo ubica Que siempre decidimos dejarlo Estuvieron dispuestos a hacerlo Primero Lauren Bacal en Hollywood Y luego Dolor del Río en México Marilyn en cambio Al final de su vida odiaba los guiones En que era necesario que se mostrara desnuda Y eran todos Ahora pienso ¿Cómo no se me ocurrió darla a conocer House of Me? Quizás si me detuvo esta circunstancia A veces creo que debía ser más por Marilyn Pero hay muchas cosas que uno quiere hacer Y no todo es posible ¿Cómo no se me ocurrió? Si, muchos de mis personajes son gente de infección destrozada interiormente Cuyo destino irremediablemente es la derrota o una victoria dudosa Como es nuestra vida humana Irremediablemente estamos destinados a morir Sin remedio Al final Seremos derrotados ¿No te parece bastante como para lamentarse? Yo sé que al final jamás ganaré la partida Lo que no significa que alguna vez no haya dejado de entrar al juego Nos dijo el maestro Jan Houston En su casa en Puerto Vallarta Evocando a María Luisa Bombal El maestro Jorge Luis Borges en Argentina Señaló de ella No se ha escrito ni se escribirá prosa semejante Nos dijo Aunque no he visto a las mujeres desde que quedé ciego No me cabe duda que una mujer hermosa es capaz de evidenciar su belleza incluso a un ciego Porque la belleza puede vencer cualquier obstáculo ¿Sabes que María Luisa Bombal era muy hermosa cuando dejé de verla? Ahora ciego Ella siempre es para mí tan hermosa como entonces Y pensarlo me conmueve María Luisa une a su belleza la inteligencia Lo que es de lo más extraño Por otra parte No creo que esta característica mía de conmoverme Ante la presencia de una mujer sea muy singular Porque es una cualidad de todos los hombres Creo que el encanto puede ser erótico Aunque para mí la posibilidad ahora de imaginar a María Luisa sea un acto de fe Lo que es toda una prueba, ¿no? Nos dijo el viejo Borges La obra literaria de María Luisa Bombal es una obra milagrosa del verbo Son perfiles espirituales de la melancolía femenina Estructuradas en su estilo único De propia densidad Nos sobra un adjetivo en la velocidad de su estilo Pura síntesis Que cambia el tiempo natural del salto de la conciencia Jugando con la continuidad del tiempo único Lineal del transcurso interior Del hálito vital de la única duración posible Sus personajes hablan poco No dicen grandes cosas Pero la intensidad de su existencia es poco común en nuestras letras Según creo Eso la inmortalizó Gracias Gracias Gracias.